Con el ritmo carroso de la Guaracha, que a mi cuerpo en ocasión no era más fuerte, arrancaba el rito del meleito de mi cumple. Y allí se quedó, y allí se quedó, el atrato fue, estaba muy solo, casi mejor de una depresión. Ella va de menos a sus compañeros de mi ciclo, de mi tiempo, de su partido, a sus amigos y la oposición. Ella va de menos a sus compañeros de mi cumple. Ella va de menos a sus compañeros de mi cumple. Ella va de menos a sus compañeros de mi cumple. Yo te traigo los negritos, yo te traigo los negritos. Yo te traigo los negritos, yo te traigo los negritos. ¡Gracias!